No hay nada más que pensar Agua, dale ¡Hala! ¡No! Lo eché antes del suel Nos ha cogido un amigo de Mallorca Estamos aquí en Laredo A una horita y media Del destino de mañana Así que nos vamos a dormir Cargamos pilas Y mañana entramos en acción Buenas noches Y ahí va Mira, Rubén Vitoria para el agua Para gastar todo el mundo aquí Madre mía Está limpio de cojones ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Encredadas o qué? Bueno, parece que está bien gordo Está un poco tocado Y yo creo que es porque la marea es la baja Ahora, la mañana Sí, ¿no? Sí, porque es mejor estar ahí para cuando esté bien Que llegar justo cuando está bien, ¿verdad? Exacto, tío Mira cómo dobla Mira cómo dobla Ya está chicos Ya estáis para el agua Tío, cómo puedo ser tan desgraciado De que llegue el día Y no tenga cera Y me doy cuenta que en mi tabla No tiene cera, tío Es que van a matar Rascando la cera ¿Qué tal? ¿Cómo va, tío? Empieza el primer Vixuel del año Estamos aquí con Albert Otro Chargers del Mediterráneo Vamos a hacer un mano a mano Aquí con los vascos A darle fuego Dale, brother Dale Estamos ya a tiempo que os veis Llevo el chaveco de impacto Debajo del neopreno normal El 4-3 Siempre está bien llevarlo Cuando está así de grande Tengo muchas ganas Llevo esperando este momento mucho tiempo Así que ¡Agua! ¡Dale! ¡Agua! 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 Y aro bomba, inalteció 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 Gracias por ver el video. ¡Ey! 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 ¡Allá va! ¡Hostia la moto! ¡Hostia! Se ha caído huerta, creo. ¿Qué va a hacer? ¡Guau! 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 ¿Qué haces, tío? ¿Qué va? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hala! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡No! La moto. ¡Hostia! ¡Dios! Bueno, hay muchas cosas que comentar. En la primera vamos a comentar la positiva. Un ambiente en el agua increíble. O sea... Estaban todos los locales. Estaba Aris, estaba Dur, Iker. Estaba Kilian de Francia. Había un ambientazo, todo el mundo gritando. Cosas negativas. Ahora mismo, enfoca ahí. Ya lo he grabado antes. Está la moto. Una foto de Xavi López. Que la estaba llevando otro chico con... Que tenía detrás un tío que hacía fotos. Estaban en el canal. ¡Guau! ¡Vaya bombas! Estaban en el canal y vino la bomba y les encerró aquí abajo. Nada. Me duele en el alma a mí. Imagínate a Aris. Otra cosa, una comida en el pico. Yo estaba a siete metros de Aris y a dos a la derecha. Y de repente, debajo del agua, me tengo que quitar la quilla de Aris clavada en mi pie. Tengo un tajo aquí. ¿Lo veis? Me ha dolió un montón. Me la he tenido que quitar clavada así. Ah, que se le había escapado la quilla. No, no, no. La tabla estaba clavada a mi pie con la quilla. Muy heavy. Me la he tenido que quitar así medio... Y flipando, ¿qué más? Bueno, me he metido en un cerrote abajo. Bueno, un cerrote no. Un tubo así bastante anchito abajo. O bastante grande. La verdad que me ha detonado. O sea, ha sido brutal. Y muy contento de compartir el baño con Kilian. Un chico francés surfea de la hostia. Y un chico de la hostia. Nos ha enseñado a todos cómo se surfea. Y bueno, pero estoy contento con mi par de doritas que he pillado para ser el primer suel. Yo creo que está bastante bien. He intentado hacer lo que podía. Pensad que siempre vengo de fuera, siempre voy a ser el último que va a pillar la buena. Adul creo que se ha metido un tubazo. Aris también. Al final ellos tienen la preferencia y saben cómo hacerlo. Pero bueno, manebro un montón por ellos. Por mí, por todos los que hemos estado aquí disfrutando este díazo. Y esto sigue. Aún no ha acabado. También se me ha roto la quilla. Pero sinceramente no tengo ni idea en qué momento del baño se me ha roto. Y luego grabaremos la reacción, mi reacción al derrote que me he metido. Que yo aún no sé cómo ha sido porque yo lo he vivido muy heavy. Pero mis ojos a lo mejor ven una cosa que la cámara no ha visto. que se cae. Pero que burrada, me ha tumbado. O sea, me ha tirado el suelo de una. ¡Qué fuerza! Dale, 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 dale. ¡Para arriba! ¡Dios! ¡Ale, tú, tú, tú! ¡What the f... ¡Dios! 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 ¡Dale! 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 ¿Tu reacción de Xavi? Tuve suerte de que la espuma me ayudó dentro de la ola. Y ya bajaba y veía como iba a chupar eso y de repente los escalones ahí. Y eso se montaba y dije, ¡buah! Es mi momento. Directo al tubazo, ¡buah! Y me destrozó muy heavy. Madre mía. ¡Qué bomba! Muy, muy, muy heavy, muy seca. Es que mirad qué escalones. O sea, muy, muy heavy. Yo solo pensaba, por favor, Xavi, no te caigas. Pasa a esa sección y vete directo a la tubería porque va a ser gigante. Una burrada. Tuve una visión que no olvidaré en mucho tiempo. Bueno, antes de acabar, quería comentar lo que le pasó a la moto de Xavi. Xavi López. Estaba... Imagino que era un colega suyo con la moto. Atrás estaba el chico que estaba haciendo fotos. Y bueno, les entró una serie y se pusieron... Se fueron para abajo con la marea alta. Eso era un matadero. No había quien saliera de ahí. Eh... Cosas que pasan. Espero que se haya podido salvar lo máximo posible. Y... Es que es una putada. No lo quiero ni pensar. Pero... Arriba, arriba, Xavi. Mentalidad fuerte. Se sigue. Y... Y para adelante. No queda otra. ¿Vale? Así que... También dar la enhorabuena a Aritz, a Adur. A Iker. Todo el mundo les vi coger una ola increíble. Tubos de... De la hostia increíbles. Y enhorabuena a todos los locales. Agradecer también la amabilidad que han tenido. Porque me han dejado coger muchas olas. Y... Y el rollo en el agua, ya os dije, era increíble. Ahora sí que sí, chicos. Se acaba el vídeo. Un placer compartir esta experiencia con vosotros. Espero realmente que os haya gustado. Yo he disfrutado. Ha sido una experiencia increíble. He aprendido un montón. Hemos salido todos súper contentos. Así que... Nos vemos en la próxima. ¡Ciao!